Pasarnos hacia atrás. Y para hacer puntos tenemos que caer dentro del este, no podemos estar dentro de esa zona. Y para hacer puntos ahora tienes que pasar y caer, ¿vale? Caer dentro. Hay que pasarse, se tiene que pasar, para dar pase dentro hay que pasarse por detrás, porque no se puede dar pase hacia el alto. No, 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 ¿vale? Hay que ponerla aquí y pongo con esto. No, 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 no.